No hay un minuto al día que no piense en ti, no hay un silencio en que no faltes tú. Cuando te veo, no lo puedo resistir, daría todo para amarte. No hay un segundo que no quiera compartir contigo, y no hay nada que no quiera confesarte. Son tres palabras que no sé cómo decir, y que se pierden al virarte. No quiere callar mi corazón, y rompe el silencio. No quiere esperar, porque el amor llega de pronto, y huye sin decir adiós. La noche pasa en blanco, y al amanecer, solitario me despierta el mismo sueño. ¿Cuánto camino quedará por recorrer, para escaparme de este infierno? Hasta que el mundo se detenga, aquí estaré, te seguiré hasta encontrarte. Con las estrellas, y la luna, te diré, las palabras que antes nunca pronuncié. No quiere esperar, porque el amor llega de pronto, y huye sin decir adiós. Voz y edición, Sergio Armando Rodríguez Ortega, Chihuahua, México